Hola que tal perros, perro de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de cuto, rambito de rambitos, pulgosos de pulgosos Perros, su primo olor ha lanzado un trailer Entierro a faraón Y te preguntarás que faraón, obviamente perros que faraón va a ser, a faraón lo chedi El perro dura menos de un minuto, perro, pero lo poco que podemos ver es de verdad escalofriante, hay que decirlo así, escalofriante perros Ya lo he visto perros, pero quiero relacionarlo con ustedes Como podemos ver, esta supremo olor, esta supremo olor ahí, en un cementerio Hay Una tumba, una cruz y la foto de faraón lo chedi encendiándose De verdad, estos returbios perros, returbios perros Acá hay una palabra que dice Eres una Eres una chuparrata De vegazo No sé si puedo pronunciar, este, decir esto en YouTube Para eso me he detenido un poco Trabarme un poco para que no lo detecte Pero eso es lo que dice perros Estreno el 28 de julio ¿Y qué se celebra el 28 de julio perros en Perú? Día de la independencia ¿Quién nos quiere decir con esto supremo olor? Que el día de la independencia va a ser Que el mundo se va a independizar De faraón lo chedi, o sea, de su música prácticamente O sea, y él Va a enterrar a la música de faraón lo chedi Esto de verdad es returbio Perros, returbio Y si lo piensas perro Es mucho más returbio Porque termina julio y entramos a agosto ¿Y qué se celebra en agosto? Perro Halloween O sea, F perro de verdad Esto sí es de pesadillas No voy a poder dormir perros Con estas imágenes Perros de cruces aquí No voy a poder dormir perros Supremo olor Entierro a faraón Freestyle Número 100 ¿De dónde sacó Supremo olor El Freestyle número 100? Bueno, yo he visto que dos o tres canciones De supremo olor Pero ya la 100 De verdad Returbio perros Y este fue el video Suscríbete a mi canal Ponle like Y más que nada Y sobre todas las cosas Perros Esta noche No duermo No duermo perros Y creo que faraón Tampoco Ponle like No duermo